El Ejército de Tierra El Ejército de Tierra El Ejército de Tierra La secuencia del acto será Salutación y palabras del excelentísimo señor general de división Don Enrique Guaigas Jaime La siguiente intervención estará a cargo de Don Luis Hernando de Larramendi Como presidente de la Fundación Larramendi Con la entrega del premio Historia del Carlismo Luis Hernando de Larramendi A continuación Don Francisco Marienda Presentará la obra Wills y el Batallón de Fuegos Carlistas Para pasar a la presentación e intervención Y visión de un vídeo Por parte de los autores Finalmente El director del Instituto de Historia de Cultura American Cláudio Rara Bueno, pues Buenas tardes Buenas tardes señores y señores Bienvenidos Es para nosotros un verdadero placer Ver este salón de actos De Instituto de Historia y Cultura Militar Tan, diría yo, abarrotado Porque la verdad es que Evitando los sitios que quedan aquí Para que nos sentemos luego Un poco más Pero por ahí libre Como saben Este instituto Que siempre tenemos el complejo De que nos conoce un poco por ahí Pues siempre vamos diciendo A lo que nos dedicamos Y nos dedicamos Pues básicamente A proteger Y a conservar E a investigar Y sobre todo Sobre todo A difundir El patrimonio histórico Militar En todas sus formas Así que Con la presentación De este libro Que ya hemos visto Y que tiene aquí detrás Un magnífico libro Por cierto En este caso Hemos cumplido Dos de los cuatro cometidos Porque además Se da la casualidad Y se da la circunstancia Que para nosotros Es un verdadero honor Que uno de los autores Es un miembro de esta casa De un caché Por lo tanto Hoy es un gran día Para nosotros Porque uno de nuestros Uno de nuestros compañeros Muestra Con todo el orgullo del mundo El trabajo que ha hecho En compañía De Francisco Javier Suárez Y además Es un trabajo Que debe estar muy bien Porque si no No hubieran dado El decimoquinto premio internacional Luego algo Algo bien debe estar ¿No? Seguro que está muy bien Y como lo comprobarán En fin Yo no voy a hablarles De lo que es el libro Porque hay aquí en la mesa Gente que conoce Mucho más de ello Y está mucho más Cualificada que yo Pero lo que si les digo Es que Es un trabajo excelente De investigación Que ha llevado mucho tiempo Mucho esfuerzo Un trabajo excelente De edición Y un trabajo excelente De publicación Así que lo leen Por lo que lo leen Es un homérico Que es perfecta ¿Eh? Pues le pasa lo mismo Les recomiendo enormemente Que lo lean Y sobre todo Espero que disfruten Hoy con nosotros Y que no sea esta La última vez Que les veamos por aquí Nosotros estamos encantadísimos De ver este salón De actos llenos Y para su información En el tablón de anuncios De ahí detrás Tienen todas las distintas Actividades Que tenemos programadas Nosotros aquí Al final de año Y créanme Que son muchas Así que bienvenidos Y que disfruten Muchas gracias Buenas tardes A mí me gusta hablar Desde el PONIS No sé si es mejor o peor Pero en cualquier caso Es una costumbre Y que es muy importante De tu hablar en esta ocasión Y yo lo primero que quería Era dar las gracias Porque luego a veces Se me ha olvidado Cuando tuve una interrupción Y luego la gente Se molesta muchísimo Y con razón Así que lo primero que Pistos hace Las gracias A la institución Que nos alberga Que es poco conocida Como bien dice Su general director Pero que desgraciadamente Nosotros queremos Queremos que lo sea más E intentamos que lo sea A sus representantes Aquí en general Oigas A todos ustedes Que han venido aquí A los autores Que tengo en frente mío Que son unos profesionales Como la copa de un pino A la editora Galán Books Capitaleada por Lucas Molina Que ha hecho Un trabajo de edición precioso Y a Aunque no le veo por aquí A Augusto Ferrer de Armau Que ha tenido la gentileza De preparar Exprofeso Para este libro Una pintura De Ináce Wills A caballo La única Que existe A caballo Y naturalmente No puedo dejar tampoco Dar las gracias A mi amigo Paco Marguenda Compañero del jurado Que otorgó El premio De esta edición Tanto a Javier Como a Agustín Y que al mismo tiempo Viene Como financiadamente Alfonso Guillón de Mendoza Ha tenido que salir Publicadamente Para Varsovia Y él como miembro del jurado Y como catalán Y este libro Si lo jugamos El batallón De jugados carlistas En la guerra de Cataluña Viene aquí A Bueno no se lo que dirá Pero él es un señor Que habla mucho Se le sigue a ustedes Por la mañana Por la tarde Por la noche Y además dirige un periódico Que no es del todo malo O sea que Es un personaje Que no hay de seguir De los amigos Los permitimos estas cosas Luego el dirá de mí Alguna cosa Porque no me preocupa mucho Yo Tengo que expresar La satisfacción Por estar en el Instituto De Cultura E Historia Militar Porque nuestra fundación La Fundación Ignacio de Aramendi También está vinculada A la historia Y a la cultura No solo específicamente militar Pero también Hemos hecho muchas cosas En el ámbito militar Y de hecho Una empresa Que es nuestra filial Que le haga Para actuar En las cosas En las que la fundación No podía llegar Es quien ha hecho La biblioteca virtual Del Ministerio de Defensa Que se consulta Según me cuenta Que ellos están Están en esta sala De investigadores Con bastante frecuencia Ese trabajo Lo dijimos nosotros Y también la fundación Impulsa Sostiene Y alimenta Un artista De historia contemporánea Que se llama Que se llama Aportes Que en su número 99 Que es el último Que se distribuido Bueno En todos ellos Pero en el número 99 Tiene también un aspecto En la historia militar Y por lo tanto Estar en una institución Que promueve eso Bueno Resulta francamente Esto que me haré Lo que quería Es que Puesto que ya he dicho Todo lo bueno Que hacemos nosotros Un pequeño detalle Ya por contar Una anécdota Que cuando se puso En abierto Esa biblioteca Del Ministerio de Defensa Se colapsó la vez Porque se pusieron En abierto Los archivos confidenciales De amistamiento De ovnis Y aquí hubo Como 200.000 Búsquedas directas En ese momento Sobre ese aspecto concreto Y lo colapsó totalmente Yo creo que Hay cosas más interesantes En el archivo militar Pero En fin Aquello fue Un gran éxito de público Que un poco nos lleva Al capturamiento global O a la construcción De los archivos Pero En fin Bueno Esa es una pequeña digresión Yo lo que quería decir Aquí estamos Para entregar un premio Y entonces Yo creo que Cuando uno va a entregar Un premio Lo primero que quieres saber Es ¿Quién entrega el premio? ¿Por qué existe el premio? ¿En qué consiste el premio? ¿Y quién agraba el premio? ¿Y por qué agraba el premio? Y todo eso De lo que voy a contar Si Si la voz No se le quiebra Antes de terminar Pues Esa es un poco Pero Bueno Esto siempre da un poco más de emoción En algo Se necesita Bueno Lo entrega La Fundación Ignacio Laranelli Ustedes Seguramente Muchos de ustedes Ahora ya hay algunos amigos Pero otros muchos No sabrán Quien es la Fundación Ignacio Laranelli Y yo se lo cuento Es una fundación Que instituyó Mi padre Al término de su vida profesional Como creador del sistema BAFRE Y entonces Era una persona extraordinaria Y decidió algo Que yo lo cuento Pero la gente no se lo cree En la última De las últimas entrevistas Que le hicieron Ponía Yo no quiero dejar Hijos de rico Y lo consiguió perfectamente Hizo una fundación Rica Y uno ser de los pobres Porque todo su patrimonio Lo elevó a la fundación Que yo presido ahora Me honro presidir Y que procuro hacerlo siempre Sabiendo Que él está Lo que de otra manera Me ha sido El patrimonio de mis Otros ocho hermanos Que somos sus hermanos En fin Yo creo que Eso es para sentir orgulloso Y para sentir orgulloso De todo lo que Con esa actuación Hemos conseguido llegar a hacer Y que hemos conseguido Llegar a hacer Un montón de cosas Mi padre Me volvió hace casi Llega 20 años Como su presidente Mi madre Y ahora He tenido yo la presidencia Y procuro Aunque naturalmente Lo llevo al zapato De lo que Él fue capaz de hacer Pero no Bueno Lo intento Y no lo diga Ya decía En el quejote Pasaje Si no alcanzó Grandes empresas Al menos Luchó por acomete ellas Y en eso En eso estamos Bueno Entonces Entonces ¿Por qué tenemos Un premio de Estudio del Carlismo? Pues tenemos un premio de Estudio del Carlismo Porque está dedicado La fundación en sí A la figura De Anacios Tres Esto es un relato familiar Bueno No puedo hablar De contárselo De mi abuelo Luis Hernando Valarra Venti Cuyo nombre Yo llevo Que fue Un insigne Político Tradicionalista Desde Los escasos 22 años Que se colegió El Colegio de Bogos de Madrid Creó revistas Incursó periódicos Financió publicaciones Y tuvo Una actividad Vinculada Con la historia Del Carlismo Extraordinaria Fue en 1931 Después de que llegara La República En esa Debate De las elecciones autonómicas Fue en la circunstición de Madrid El único campeonato Que se presentó Con la etiqueta de monárquico Aquello Indexable Pero no fue Y luego Se presentó En las últimas elecciones De la República En 1936 Por Gerona Y según el libro De Vicente Tardío Álvaro de Tardío Y de Villa Pues seguramente Debería haber sido diputado Si no se hubieran Trastocado Los resultados Como fue En cualquier caso Durante la República Deu 450 mítines Si ustedes Se dan cuenta De lo que supone En un momento En que las comunicaciones No eran como ahora En apenas 5 años 450 mítines Yo no sé Cuanto trabajaba Porque era abogado Y se ganaba la vida Como abogado Fundamentalmente De la Rota A la Navuero En total Que la fundación Está hecha En honor a su nombre Y el premio Que entregamos Está hecha En honor a su persona Y a su trayectoria política Como hombre del carrerismo Por cierto Me ha hecho Una ilusión extraordinaria Ver que en este libro Aparece una fotografía De mi abuelo De nuestro abuelo Porque hay aquí Una hermana mía Que no conocíamos Y está tocado De boira roja Portando El féretro Del del Alfonso Carlos De Borbón Y el austra este Para los carlistas Que creó El batallón De fuegos carlistas En su entierro En Castilla de Puján Yo agradezco muchísimo A Agustín y a Javier Que haya conseguido Encontrar esa reliquia Que para mí Suntiembre Que gloria Bueno Pero les digo ¿Por qué la fundación Que finis tiene la fundación? La fundación Tiene tres líneas fundamentales Uno es el apoyo A instituciones independientes Mi padre era Una manita rabiosa Sobre la independencia Del celo De no estar influido De no deber favores De poder hacer siempre Lo que uno quiera Que por este a todo el mundo Pues si cree que es Que es lo que debe hacer Entonces Hoy instituciones independientes Como elementos Conténticamente Minimalizadores De la vida De la sociedad En segundo lugar El apoyo A aquellas instituciones Caritativas Que expresan La opción preferencial Por los pobres De la iglesia católica Y en tercer lugar El estudio De la influencia histórica De la elección del carisma En la sociedad española El carisma siempre perdió Y ya saben ustedes Va evictis Hay de los vencidos Pues no escriben la historia Y hay muchos episodios Que realmente son desconocidos Aunque debiera serlo Como este Que en realidad La luz aquí Hoy Javier y Agustín Bueno Entonces Ese premio Se lo otorgamos La decimoquinta edición Un premio En el que figuraba Todavía como miembro del jurado Está aquí en el que Entre nuestros historiadores Y ha tardado un tiempo En concebirse El libro Porque el premio Consiste en premiar Un proyecto Y el proyecto Es el que A un juicio del jurado Como aparte Francisco Borbuena Tiene mejores Estudios de aspectos Más desconocidos Y tiene mejores posibilidades Por lo que Apuntan los autores Los que presentan el proyecto De poder realizarse Idealmente Cubrir una laguna Y realmente Debo decir Y esto Son ya 15 ediciones Del premio Dentro de unos días Dentro del jurado De la decimuséptima Que es La edición En la que El jurado De manera unánime Estaba desde el principio Absolutamente convencido De que la obra Que había premiado Y se presentaba Muchas Era el proyecto Presentado por Javier y Agustín Porque realmente Es una historia Apasionante Es una de los Fuegos de aquellos Nobles De aristócratas católicos De toda Europa Que van primero A luchar con el Papa Y luego vienen aquí A España A luchar a las órdenes De Alfonso Carlos De Borba Bueno El premio Un proyecto Está dotado Con 6.000 euros Y con la edición Del libro Ya ha dicho Nuestro relator Que cuando yo termine de hablar Sacaré dos cheques Porque eso Hay que hacerlo Luego Tiene que firmar un recibo Porque eso Lo podemos dejar Para el final Para después Porque ya se han venido Todos los libros Pero hay que hacerlo En los Y luego La edición Que ha quedado Como digo Magníficamente De la mano De Lucas Molina En Galán Porque el libro Es Ya lo ha dicho El general director Es una joya En cuanto a La presentación En cuanto a la edición En cuanto al contenido En cuanto al rigor En cuanto a las herramientas Es un libro Que Sinceramente Tiene valor Para el investigador Tiene valor Para el curioso Y tiene valor Para el que simplemente Quiere ojearlo Ver las múltiples Ilustraciones Con que se adorna Y realmente Llevasse Una sensación Un ritus De simpatía De sonrisa Simplemente ojeando Bueno Y debo decir además Otra cosa Desde que se premió Que casi son dos años Lo que se ha tardado En concebir el libro Yo no he visto Todos los años Que llevo El premio De historia del libro No he visto dos investigadores Que hayan puesto Más celo Más brío Más empeño Más pasión Más ilusión Y hayan tenido Una obsesión Por cada vez Porque el premio Les exigía Que estuviéramos Terminado el premio Pero que realmente Lo que resultó Ha tenido Es magnífico Así Yo no puedo más Que solicitarles Y luego Antes de hacerle Entregar el premio Ya que Me han dejado hablar aquí Yo nunca había hablado De ninguna institución militar Yo fui Soldado de segunda Y entonces claro No había tenido La pasión De llegar a la fin Me ha consolado mucho Saber que Durante Alfonso Carlos de Borbón Se alistó Con 18 años Siendo el miembro más ilustre De los zuavos pontificios Como zuavo de segunda Y se alistó Como zuavo de segunda No porque no pudieron Tramos así Voluntariamente Porque lo quiso Porque su ideal Era el servicio Y no desdeñaba Ninguna De las labores más humiles Trataba con todos Porque ese es el ideal Un poco que ha sido Extendido Y que yo he visto En mi familia En relación con el ideal De los principios Y servicios carlistas Y por eso Estando aquí amigo El Paco Marguenda Voy a hacer un pequeño Exabrupto A lo mejor no viene a cuento Pero yo creo que En general Pero se lo perdone A un exhortado Me segunda Que ya Ya está en la reserva Porque ya Muchos años Y es Que ahora Lleva todo ese Es un lugar común Decía un abudo Que la pereza de España Se mostraba En esa En esa incapacidad De realizar Lo que dice la gente Simplemente poniéndole La etiqueta Va contra un fulano Y dice Ah Ese es Ese es tradicionalista Ya no quiero escuchar Lo que dice Porque yo le he etiquetado Y ya con la etiqueta Me basta Para no analizar Lo que dice Bueno Ahora se corre Como cosa Que la culpa De los racionalismos Y los separatismos La tiene el carnalismo Y realmente A los que tenemos sentido Veragación por su historia Y la analizamos Lo resulta Altamente insultante Pero no solamente ahora Sino que ya Lo era cuando todavía Me dio de padre Que en el año 90 Escribió un artículo Que acabo de descartar ahora Que no Resisto A leerles Granudo de sus párrafos Porque Realmente Yo creo que Amicus Platos Era amicus veritas Amigo de Platos Pero te apretó Pero amigo de la verdad Y él Voy a hacerle simplemente Tres diez líneas Desde que las guerras carlistas Fueron consecuencia De la reacción De una arraigada Sociedad civil En algunas regiones De España Que defendía Su libertad De sus fueros Contra los señoritos Liberales madrileños Yupis de la época Que querían volver Del revés el país Como se ha querido Hacer últimamente Estaban convencidos De su superioridad Se querían más modernos Y más científicos Soy pesimista En cuanto al fondo De la situación Pero al menos Quiero protestar De que se nos atribuye A los pobres carlistas La culpa Después de que tanto Se nos ha ninguneado Para evitar sus pecacias Puedo decir Que he consagrado Mi vida A la defensa de España Por encima De cualquier otra consideración Y que si pienso Seguir esta muerte Como efectivamente hizo Así que Con este recuerdo A la figura de mi padre Que por cierto En un libro Que publicó en el año 1976 En el que en su título Se titulaba Convaneció A las fuerzas voluntarias Carlistas Estaba dedicado A la figura de su padre Con esta A la memoria de mi padre Que me enseñó A amar España Por encima De mis intereses personales Cosa que hizo Toda su vida Muchas gracias A la memoria de mi padre Y el rey Lucharemos Con la patria Y el rey Lucharemos Nosotros también Lucharemos Todos juntos Todos juntos Seguir Se entiendo La bandera De la santa tradición Lucharemos Todos juntos Todos juntos Seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es verdad que esto del caprismo escudioso, la continuidad histórica, a cualquier historia, a cualquier persona que quiera reflexionar sobre ello, es francamente interesante. Se ha mantenido el tiempo y cuando tuve la suerte, lo voy a decir aunque me va a reclamar la obra, pero bueno, no tengo más rabia de decirlo, cuando tuve la suerte de ganar el premio con el proyecto que presenté, me acuerdo que me llamó un ministro muy importante, además un destacado monárquico dentro del gobierno, una figura muy importante, me dice, no sabía que eras caprista, ¿no? Y entonces, no sé si está por aquí, pero un buen amigo también, carlista, etc. Bueno, yo es tan amigo, más amigo era la persona que nos presentó luego hace años que no lo he visto, que es una persona que admiro mucho, que es un gran constitucionalista, una figura importante, me acuerdo que un día habíamos quedado para cenar con un grupo de amigos, me lo presentaron, ¿no? Y entonces yo ese mediodía había reunido con el infante don Carlos, que ha fallecido pobre, ¿no? Y entonces cuando él me dijo, me dijo, dice, el falso infante, digo, perdón, disculpa, es un infante de España, ¿no? Dice, el falso infante, ¿no? Digo, hombre, pero el rey, ¿no? El rey lo ha hecho infante, aunque sea infante de gracia, para que el joven y se inspiradice, ¿no? Porque el rey legítimo, ¿eh? Entonces, digo, bueno, vale, ya está, él es, él sigue siendo carnista, no lo sabía. Es una persona que no sé si está, pero si no lo admiro muchísimo, es un gran constitucionalista y una bellísima persona, ¿no? Por tanto, tener la suerte de presentar esta obra, que además, pues fui de los que apoyaron, como no podía ser menos, ¿no? Por una obra muy interesante y que además el resultado final es francamente espectacular. Yo cuando he recibido la obra ya impresa, ¿no? Me he quedado, pues, la verdad es que estupefacto. No, no porque dudar en los autores, ¿no? Sino por todo el conjunto, ¿no? Porque muchas veces encuentras grandes obras que el contenido, pues el diseño está mal, bueno, que lástima, ¿no? O que no tiene todo el aparato iconográfico que tiene la obra, que es solamente el esfuerzo de conseguir, pues hay que felicitarse el esfuerzo de conseguir todo el material gráfico, ¿no? Que tiene esta obra, es espectacular. Luego, estando por ahí, miren, mi buen amigo Lucas Molina, pues, que es un hombre que adora la historia, y que es profesor, que es editor y que tiene un mérito extraordinario, pues, nunca dudo que lo que va a hacer, ¿no? Y luego, el gran foro del amor, los catalanes, es catalán y yo también, pues, todos lo admiramos enormemente. Y además ha conseguido un aspecto importante, y es poner en valor lo que es la pintura militar. Es decir, hace unos días tuve el honor de estar en el CSD presentando el manual de estilo, con el general Grisbal, y con el amigo el general Esteban, ¿no? Y la verdad, primero, una cosa que como profesor de universidad, pues, me quedé fascinado, publicidad asumiendo al general, ¿no? Que al entrar estaban todos los, no, no, no pretendo eso, ¿no? Estaban todos los oficiales, estaban todas las saballeras, el salón de arte, el tema es tan grande como esto, ¿no? Y estaban todos de pie, ¿sabes? Fiernos, esperando, ¿no? Y entonces, oigo al general Grisbal, digo, ¿pueden sentarse? Todos sentados, ¿no? Y disciplinadamente, entonces, da gusto, ¿no? En esta sociedad que vivimos ahora, y termina y nos permite retrotraernos a alguno de los valores históricos que representan el cambio del diapurismo, ¿no? De respeto a las instituciones, de respeto a la patria, de admiración, de creencias, de valores, ¿no? Que representan muy bien las fuerzas armadas, y empecé mi arranque de la intervención. Pues, diciendo precisamente eso, ¿no? Es decir, que me sentía admirado, ¿eh? Pues, ahora entras en clase y, por supuesto, no se levanta ni yo, ¿no? Y, por casualidad, ¿no? Y eso tienes, yo estoy en una universidad pública, y tengo la suerte de que lleve el nombre de su majestad del rey, ¿no? Soy don Juan Carlos, perdón. Ahora lo llaman el gran cursio de mérito, ¿no? Que es espantoso, ¿no? La gente, pues, es el rey Juan Carlos, y don Felipe, don Felipe, rey de España, ¿no? Es decir, eso sería la terminología correcta, ¿no? Por tanto, decía que es claro estar en este instituto, además, porque la historia militar, lo mismo que la historia del carlismo, y algunos otros aspectos, para cualquier de los historiadores que estén en esta sala, saben que está un poco marginado, está un poco como apartado, no se le da la importancia, parece que si ha escrito sobre el carlismo, yo, de hecho, voy a decir una cosa, y me ha costado un disgusto a los luíses, como si fuera, digo, siempre, con perdón, de su familia, de su familia, esta mañana, como si fuera mi hermano, es decir, yo tengo mis mejores amigos, pues, digo, mis hermanos, ¿no? Eso me causó un día, un día, voy a contar esta terminología, y yo he tenido un problema con mi propio hermano de sangre, ¿no? Y es que estaba en la tele y citaba a una persona, que es mi hermano, ¿no? Y entonces, acaba el programa, y me llamaba a mi hermano, era la una de la madrugada, y dije, ah, ¿qué susto, no? Y me dice, oye, pero Paco, no sabía que teníamos otro hermano, ¿qué ha pasado, no? Y me han llamado varios amigos, diciéndome que habías hablado de hermano, y yo, oye, no, no, tranquilo, papá, y no más, y yo, oye, muchísimo, y yo era el mayor, ¿no? Y me confía, y yo, oye, no, tranquilo, que no pasa absolutamente nada, es una, pues, de verdad, ¿no? Parece una, como eso se trata de una quid, pero es verdad, es cierto, que estaba como el hombre, pero preocupadísimo, ¿no? De ese ser que admirábamos, que era un poco como tu padre, tu abuelo, ¿no? Una persona buenísima, no porque fuera mi padre, y yo, que hubiera podido tener un traspiés, ¿no? Un tropezón, o ya mayurro como quedamos, y era un trombo terrible, ¿no? Por tanto, en este aspecto, que intentaba un poco introducir de esta obra, y del desconocimiento de la historia del carlismo, a pesar del enorme esfuerzo que hace la Fundación, que es emponiable, y más, llevando el premio, en nombre de tu abuelo, ¿no? Que era una figura muy importante, y además una figura que representa esos valores que intentaba expresamente de lo que es el carlismo, ¿no? De debilidad, de resistencia, de lealtad a una causa, una idea, donde estos tipos, por cierto, tan movibles, ¿no? Donde las ideas se cambian a la velocidad del sonido, pues da realmente un gran sentimiento de satisfacción, ¿no? Por tanto, el poder hacer que la sociedad, los investigadores, un libro que yo, la verdad, una vez que lo veo, ¿no? Y vas viendo capítulo a capítulo, el libro que he podido hablar todo el día, ¿no? Pues realmente muestra que es algo más, ¿no? Que un libro referido a una persona y a un hecho concreto, sino que es un relato, por lo que yo he podido ver, magnífico, de todo ese periodo, con aspectos que llegan a posteriormente al fin de la tercera guerra capinista, ¿no? Y eso es un elemento importante, es decir, que está, yo lo que insisto, está bien escrito, lo cual siempre es de agradecer, porque yo incluso ya como profesor, como periodista, ¿no? Que es un elemento importante y luego todo el aparato documental, es decir, todo lo que hace que, por qué la historia es una disciplina científica, ¿no? Porque tiene que tener, como saben todos ustedes, pues unas características, ¿no? que responden a una metodología histórica, sino, ¿no? Es decir, no sería una novela, porque en todo el respeto, mi buen amigo y maestro Gonzalo Ganes siempre me decía de texto a los divulgadores de la historia, entonces me habían pedido hacer una novela histórica, ¿no? Y me dijo, ni se te ocurra, vamos, jamás en la vida, es decir, no puedes hacer una novela histórica, pero ya Gonzalo, que sabemos que se puede entrar en la academia, tampoco pasa nada, no la le, pero tampoco que exalte esto en ese aspecto, ¿no? Es importante también decir, la historia militar en lo que representa pues la vida que me produce el general, me ha visto decirlo en las veces anteriores que he estado, pero siempre que es una lástima que he hecho a faltar en este país, a diferencia de lo que pasa, no solo en las academias militares de Estados Unidos o de Gran Bretaña, sino en las universidades civiles, ¿no? Por decirlo de alguna forma, la ausencia de cátedras dedicadas a la historia militar, es decir, que no es una disciplina menor sino una disciplina mayor, que no se tiene que circunscribir, dicho con todo el respeto, al ámbito militar y ustedes verán pues muchas obras que se publican donde vemos catedrático de la historia de la guerra, Nadie se escandalice que nunca está en la historia de la guerra, ¿no? Que será un militarista peligroso, ¿no? Que quiere tener la guerra, ¿no? No, es un historiador, Osmao. La importancia del carlismo, ¿no? Es decir, es verdad que la controversia a mí personalmente siempre me ha interesado lógicamente la guerra aún más importante, la primera guerra carlista, eso no hay ninguna duda, luego la segunda guerra carlista, es verdad que hay historiadores que dan una relevancia diferente, ¿no? Y luego la tercera que también tuvo una importancia mayor y aquí se refleja en lo que a veces los historiadores han soslayado teniendo en cuenta lo que es el periodo del sexenio revolucionario que está por todo ese caos enorme, ¿no? De cómo los españoles podemos liderar a ser capaces y eso nos retorrae también no a tiempos pasados sino a tiempos presentes a veces de tendiarla y el guiado, ¿no? Entonces, el sexenio es un ejemplo de cómo fuimos capaces de ponernos en el límite del abismo y acabar destruyendo este país con esa sucesión de lo que fue, como saben ustedes, con la agencia de los carreres los guiados por los carreres, los guiados tantos reyes por Europa, como si esto fuera una moneda, ¿no? Lo que es el reinado de Amadeo de Saboya, con todo las partes, algunas buenas, pero con la imposibilidad de tener un partido que tuviera o unos seguidores. Mientras tanto, el conflicto carista vivo con una importancia, como saben muy bien, que refleja este libro de forma magnífica, ¿no? social real en una época donde además nos llevaba al año 36 donde su abuelo hubiera merecido y seguro que se había elegido diputado, pero que había un falseamiento electoral, es decir, había unas prácticas que ustedes conocen bien, como en torno de partidos, el caciquismo, por eso el caciquismo no era una cosa que se implanta a partir del acuerdo de Cánovas y Saras, sino que ya existía, era algo muy habitual. Y en ese periodo es donde hay que hacer frente a ese conflicto que no se acababa de resolver, que seguía existiendo un apoyo social, luego un aspecto ya originario, que me ha saltado demasiado rápido también, la legitimidad. Es un tema complicado, aquí hay juristas en estas horas historiadores jurídicamente complicados, como todos los temas blancos o negros, yo he ido a un libro que he previsto cuando escribió, que tengo que decir, a concluir, que es sobre las conflictivas sucesiones que ha habido en la historia de España, es decir, que es una historia desde la época, no hablando de los godos, hasta en nuestros guías, pues ha habido un montón de habitaciones, de conflictos, de golpes de Estado, el propio golpe de Estado, Isabel y Fernando, pues el otro golpe de Estado, es decir, no hay demasiadas dudas, dicho de una forma así, por lo que no, y es verdad, no hay ninguna duda en que la actuación de Fernando José, respecto a su hermano, yo lo digo, no por una forma estrictamente, pues no es algo que merezca, pues no se puede considerar, siendo un historiador y jurista justo, no, si es que se puede ser, no responde a un comportamiento correcto, no, es verdad que había el intento, ¿no?, de suspender, vamos, perdón, la ley, ¿no?, pero no se hizo, ¿no?, por tanto ahí hay toda una política política complicadísima, ¿no?, que no es del blanco o negro, pero que va a dar lugar a la guerra, la carrera, más que una cosa, una cuestión muy interesante, ¿no?, que quienes van a apoyar precisamente a la reina regente y a la reina Isabel, van a ser aquellos que él había perseguido con más saña, en lo cual no deja de ser bastante curioso, ¿no?, y los que habían apoyado a Fernando VII con gran fernor, pues son los que van a apoyar precisamente, pues el levantamiento del infante don Carlos V, yo me acuerdo cuando era muy jovencito, mucho más, claro, las generaciones van pasando, cuando veía a Carlos V y decía, pero Carlos, que yo lo he tratado, porque ya me dediqué a estudiar y ya, pues era ni otra actividad que adoro, ¿no?, la historia, ¿no?, por tanto, ahí hay una cuestión, pues, apasionante, es decir, todo este periodo que es trascendente, como saben ustedes, tanto la primera, sube y tercera, y todo lo que significa el carlismo hasta nuestros días, ¿no?, la importancia y relevancia que tiene histórica, lo que va a tener durante el régimen de Franco, como todos ustedes saben, aspectos interesantes, curiosos, ¿no?, pues como todo el tema de los títulos carlistas, con todas las falsificaciones, ahora alguien que tenga aquí título carlista, pero eso siempre me hace impulsar, pues no importa, ¿no?, es decir, los títulos carlistas de dudosa calidad, otros, ¿no?, por supuesto, igual que nadie me abrumpe luego, ¿no?, y todo lo que es esa parte romántica, ¿no?, y claro, lo mismo es ese uniforme, ¿no?, es un uniforme, pues, precioso, no se puede levantar caballero, ¿no?, es un uniforme, toda esa parte glamurosa, ¿no?, no también es verdad que la primera guerra carlista no se sienta de los horrores, ¿no?, todos ustedes conocen el convenio Elliot, ¿no?, y el acuerdo que se tuvo que hacer para que los horrores que se cometieron unos y otros, pues, finalizaran, que hubiera lo que es un comportamiento humanitario, si en una guerra hay militares puede haber comportamiento humanitario, las guerras, las guerras, son las guerras, ¿no?, por tanto, para no alargarme demasiado este libro refleja muy bien ese periodo de la historia de España y de lo que sería el aspecto del conflicto carlista que, insisto, duró durante muchísimo, muchísimo tiempo hasta nuestros días, esa idea que decía de lealtad al rey legítimo, para los carlistas del rey legítimo, pues era esa línea sucesoria del cante de don Carlos, y por tanto, eso incluso los distintos intentos que conocen de intentar resolver ese pleito, pues no se fueron resolviendo, aunque, bueno, pues ya forma parte de la historia, ¿no?, lógicamente, ¿no?, y luego, pues un poco, pues la idea esa, que decía de magia también romántica, ¿no?, que vemos con este uniforme, pues que hoy en día, pues hay quien todavía en su corazón, pues lleva ese sentimiento carlista, lo cual no significa, pues, un tipo de desgratado, a veces aquí se confunde, ¿eh?, que hemos vivido en estos días también, que realmente uno puede ser lo que quiera, pues el independentista, con perdón, faltaría más, ¿no?, lo que no se puede es dar un golpe de Estado, eso no se puede hacer, con perdón, me voy a entrar mucho en política para que me diga que no me quito, pues no, ya, eso no, es decir, yo tengo yo como catalán, y por eso me ha generado, y me generó en su día cuando se otorgó el premio, el hecho de que se recibiera mi tierra, yo soy hijo de un padre que era profundamente catalanista, ¿no?, que hablaba en catalán con su mujer, mi madre, que se casó en Montserrat, que es un símbolo, pues, de la catalanidad, y que siempre se sintió muy español, yo además estudié en Gerona, ¿eh?, que no se llamaba Gerona, en Gerona, y hablaba todo el mundo hablaba catalán, es decir, en una cierta edad ya, insisto, en que la edad me empieza a preocupar, ¿no?, y entonces, por eso había, y entonces cuando decía mi abuela, amigo Luis, pues, el tema es verdad que a veces se utiliza el término carlista de forma, siempre que yo la tiro, es curioso, ¿no?, para hacer referencia a esa herencia, etcétera. Yo creo que el carlismo que forma parte de la historia, yo no lo soy, Luis lo sabe, soy uno que yo como hermano, que tenemos que hacer la familia, como con Alfonso, ¿eh?, entonces yo soy un molesto historiador, que lo que hace es recoger, y sí que es cierto que tengo admiración por esos hombres, ¿no?, es decir, por esos hombres que perdieron y volvieron a perder, y siguieron perdiendo y no dejaron de perder, pero siguieron manteniendo su lealtad a su rey, era su rey, y luego incluso algunos, hasta cuando tuvieron, pues, algunos reyes que eran socialistas, ¿no?, es decir, pretendientes socialistas, ¿no?, Pedro es muy malo, ¿no?, y autogestionarios, o sea, que es autogestionario, se llamaba, ¿no?, y que se siguieron manteniendo leales, ¿no?, pues, esa idea romántica, ¿no?, entonces, yo me gusta el romanticismo, me adoro la historia, me gusta la lealtad, me gusta mucho el ejército, me gusta, pues, la gente que tiene principios, me gusta la gente, pues, como eran esos cablistas, pues, que daban la mano, y eso era su palabra, ¿no?, es decir, mi padre me educó así, ¿eh?, cuando un, dos caballeros se dan la mano, eso ya es irrompible, ¿no?, por tanto, concluyo felicitando a los dos autores, porque, además, hacer libros a dos manos, a cuatro manos, perdón, lo he hecho algunos, bastante complicado, es muy difícil, ¿no?, más de que hacerlo a dos manos, o a otra, a lo que uno pueda, ¿no?, es decir, es muy, muy complicado y es muy, muy meritorio, ¿no?, porque, además, es sacar tiempo, ponerse de acuerdo, ¿no?, felicitar a la Fundación y a toda la labor que hace, al servicio de la historia y al servicio de la cultura y los otros aspectos, en la otra, y, bueno, y siempre es de admirar para acabar, ¿eh?, pues, que tener el nombre de tu padre, de tu abuelo, siempre es presente, pues, es una cosa, francamente, que yo mismo es maravilloso. Va llegando la obra de los autores. Agustín Pacheco Fernández, Cáceres, 1967, es un oficial de carrera, ha desempeñado durante dos décadas diferentes puestos, siempre relacionados con la logística, está en posesión de numerosos cursos civiles y militares de ese campo y ha participado en distintas misiones y comisiones, tanto nacionales como en el exterior. En 2010 decidió dar un giro a su vida profesional y dedicarse a una de sus pasiones, la historia militar. Es autor o coautor de más de una escena de libros, así como de numerosos artículos. Francisco Javier Suárez de Vega, Valladolid, 1969, licenciado en Derecho por la Ciudad y por la Universidad Pucelana. Es funcionario de carrera, jurista y criminólogo del Cuerpo Superior de Instituciones Públicas. Ha desarrollado la actividad profesional en el campo del derecho, en diferentes administraciones y en distintos puestos y con distintas responsabilidades. Ha compaginado al mismo tiempo la investigación histórica y, aparte de esta obra, en breve publicará otra sobre la primera guerra carlista en Cantabria. También se ha dedicado en el ámbito literario al relato histórico siendo arreglado en varias centámenes. Mi comandante tiene el color. Me gustaría comenzar este acto con una serie de agradecimientos. La gracia es sincera, si todo corazón, a todas las personas que han hecho posible que este proyecto se haya materializado en una obra escrita, aquellas que han permitido que pudiesen ser presentadas por hoy aquí, y en especial a todos ustedes por su asistencia. Nos ha intentado confesarles que, y los que me conocen pueden dar fe de ello, que soy una persona muy emocional. Cuando abordo según qué temas y más con las familias de por medio, se me encoge el alma, se enturbia la mirada y se entrecorta el habla. Soy de lágrimas fáciles, vamos a ver. Así que, si me permiten, comenzaré con la presentación de la obra directamente y dejaré para el final las muestras de gratitud. En cualquier caso, si me gustaría subrayarles que todos los integrantes del Instituto de Historia Cultural Militar, con su general director a la cabeza, le damos la bienvenida a este sencillo acto. Para todos nosotros es un orgullo y un privilegio contar con tan utilidad de asistencia. El contenido o el fin de la presentación, al menos para mí, es lo menos importante. Lo fundamental es que hoy un gran número de personas hayan decidido libremente asistir a este sencillo acto en un recinto militar. Quizá a ustedes no le den la importancia al hecho, pero su presencia aquí es fundamental para todos nosotros y les explicaré el porqué. Entre la misión del Instituto, como ha referido antes el señor director, figura y leo textualmente difundir la cultura histórica militar de nuestro ejército dentro y fuera de él. Por tanto, cuando se ve por finalizado el acto y todos regresen a sus casas hablando del lugar y de la historia de aquí les contaron, cuando mañana o dentro de unos días compartan con sus amigos o sus allegados esta experiencia, también ustedes estarán contribuyendo a esa difusión cultural tan importante para todos nosotros y para las generaciones venidas. Además, dicha presencia supone una enorme responsabilidad. Para justificar esta afirmación les haré partícipe de una situación que se repita a diario en mi puesto de trabajo actual. Como uno de los responsables de la Sala de Investigadores del Archivo General Militar de Madrid, centro dependiente de este instituto, tengo la oportunidad y privilegio de charlar a diario con multitud de personas, no solamente del ámbito militar, o sea, la mayoría son del ámbito civil. Profesores, alumnos, catedráticos, personas que tienen antiguos soldados, aficionados simplemente a la historia, que se acercan a preguntar por un determinado tema. Créanme, y lo digo con la mano al corazón, que no hay mayor premio para nosotros, para mis compañeros de pandemia, que todos ellos se vayan con una satisfacción. El doble orgullo que se puede hacer una persona feliz y que ésta realice comentario sobre la institución a la que tanto amas, el ejército, no es comparable a ningún otro premio. Cuando lo conseguimos, no existe trabajo en el mundo comparado a éste, al menos como decía, para mí. En definitiva, si hoy cuando el general director de por cumplido el acto logramos que al menos alguno de ustedes se vayan a casa con esa consagrida sonrisa de satisfacción, piensen que los miembros del ejército en general y los del instituto en particular seremos aún más dichosos de lo que somos quienes interesan por aquí. Y sin más, paso a escribir brevemente la obra, no me quiero extender demasiado. Hoy es el batallón de jugadores carlistas. Simplemente todo proyecto tiene un inicio y el inicio este tiene que ver con las miniaturas militares. Yo soy, aunque aquí a lo mejor en el instituto no lo saben, una de mis grandes pasiones son las miniaturas militares, los soldaditos de plomo. Hoy ya de plomo queda poco, es casi todo resina, pero bueno, en cualquier caso, aquí hay muchos compañeros miniaturistas a los cuales les doy las gracias por haber venido. Este proyecto surgió a la hora de recrear, de contextualizar, de buscar información para hacer una figura que estuviera ambientada en la tercera gran vista. Y buscando esa información me toqué con un personaje, un aventurero del siglo XIX, Ignacy Wills, era un holandés que con 20 años se vino a España a luchar por unos ideales que él creía justos, era íntimo amigo de Alfonso de Borbón. Y bueno, no voy a contar más, pero simplemente es uno de esos famosos aventureros del siglo XIX que la verdad es que su periplo vital te deja totalmente anotado. El caso es que recopilé muchísima información, pero bueno, otra serie de que hacer es lo deje apartado y un día en la sala de investigadores se presenta un simpático investigador que no conocía de nada, se llamaba Javier, aquí presente, y bueno, tengo la manía, también pueden dar fe de ello a muchos investigadores que también están hoy aquí y a los cuales les agradezco que hayan venido. Pues bueno, pues parece que estábamos destinados a ser amigos de toda la vida. Pasado unos días estábamos hablando de nuestros proyectos y entonces le hablé de Wills y de ese aventurero y la verdad es que se impulsan, bueno, como no hacía la historia y bueno, se quedó así la cosa. Dos o tres meses después me mandó un correo electrónico, el primero de un centenar, diciendo mira lo que he localizado en Holanda sobre el aventurero. Yo tengo que reconocer que la primera vez no te hice mucho caso, pero la segunda, la tercera, la cuarta, digo este chico y ya que dije, digo mira, esto tenemos que lanzarlo con un libro, digo no te preocupes, digo bueno, pues este es el resultado. No voy a entrar en más detalles porque en la introducción del libro se cuenta. Aquí tenemos esos guiños, el libro está lleno de guiños a las miniaturas. El libro, ¿por qué el título? Wills, el batallón de zoos carlistas, guerra en Cataluña, 1879-1873. ¿Qué nos vamos a encontrar en el libro? Evidentemente nos vamos a encontrar a los hermanos Wills, a Wills y Ignacio Wills, nos vamos a encontrar muchas cosas de zoos, no solamente a los carlistas, nos vamos a encontrar mucho carlismo, nos vamos a encontrar evidente guerra, conflicto militar, nos vamos a encontrar Cataluña porque la mayoría de las acciones militares están embarcadas en aquella región, pero también nos vamos a encontrar, y no le quiero restar importancia, un dios militar, y estoy súper orgulloso de serlo, muchísimo ejército español, porque los carlistas no se enfrentaban a un sedeterio, se enfrentaban a un ejército y se habla mucho de ejército y se habla mucho de sus personajes. Hay muchas biografías de grandes codillos, tanto de un ámbito del carlismo como del bando gubernamental, también hay muchas biografías de soldados desconocidos, incluso de mujeres combatientes, y también hay muchísimas, antes de ser señalada que me lo ha comentado, hay muchísimas anécdotas, muchísimas intrahistorias que yo creo que son las que humanizan los hechos históricos de cualquier libro de historia. El libro yo creo que lo dijimos cuando presentamos el proyecto, para nosotros soy un lector empedomido de la historia, y para mí un libro de historia tiene que tener imágenes, porque si yo veo una batalla y no tengo un mapa que me diga dónde estoy, si no tengo una persona, si hablo de una persona y tengo la fotografía de esa persona, yo creo que le estamos dando la oportunidad a la persona que no sabe de intentar meterle en la historia. La obra, a ratos, digamos, un resumen muy breve, 39 archivos, bibliotecas y museos de todo el mundo, de varios países, a Austria, Estados Unidos, Italia, bueno, no voy a entrar, 28 colecciones particulares, algunos coleccionistas de ellos hoy aquí presentes, a los cuales agradecemos enormemente que hayan puesto sus colecciones a nuestro servicio, y muchos de ellos esos documentos son totalmente innotos la primera vez que se publican, 604 páginas a color, 317 imágenes y grabados, más de 107 retratos, 23 planos, documentos y notos, muchísima fotografía, muchísimos guiños, fotografía de los dos aburillos, como decía, de los dos bandos, gente desconocida, oficiales, soldados, aquí ahora mismo es la fotografía de la derecha, uno de sus descendientes está aquí hoy, a lo cual también le agradezco, que esté aquí, la verdad es que fue una suerte encontrarlo en la documentación tan valiosa como me prestó, las mujeres combatientes, esa es una historia preciosa que les recomiendo que, si tienen la oportunidad de tener el libro y de leerlo, el anión, porque la verdad es que te empuje el corazón. Hay muchos objetos personales, la boina, el Ignacio Wills, medallas de alguno de los combatientes, el revolver de Sobrano Opus, uno de los trabucos de Rafael Tristani, los mapas que decía, simplemente para explicar y contextualizar todo lo que contamos, y en cuanto a la estructura, teniendo en cuenta que Javier es muchísimo mejor escritor que yo, porque él además ha ganado muchísimos premios literarios, y yo consideré que, además, le dije, mira, tenemos que hacer dos libros en uno, porque si no esto va a ser insufrible, vamos a poner un capítulo de una manera, escrito de una manera y otro de otra, y al lector lo vamos a volver. Entonces, en el libro se van a encontrar dos partes totalmente diferenciadas, todas están interrelacionadas, pero queríamos preservar lo que era el estilo de cada autor. Básicamente, en la primera parte se habla de la concestualización, ya se hablaba aquí, no voy a entrar más detalles, de todo ese sesenio revolucionario que tanto, digamos, influyó en las operaciones militares, se habla mucho del reto, se habla de lo que es la subrelación carlista, de la subrelación federalista, del cantonalismo, se habla de la disciplina, pero también hay una serie de capítulos que yo he dicho que era para, digamos, desesos, o sea, oxigenar un poco tanta batalla que eran otros temas que podrían resultar interesantes para otro tipo de historiadores, como pueden ser la uniformología, el armamento, la importancia de los ferrocarriles, la importancia del telégrafo. No olvidemos que la tercera carlista es el primer, digamos, conflicto armado dentro de la península, el primero, o gran, en la que se empiezan a utilizar unos elementos clave para las operaciones militares. En cuanto a la segunda parte, se habla más de la biografía de los huiles, la organización del batallón, otros temas, el legado actual. Les voy a dar paso ya rápidamente a Javier y que continúo él. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Trataré de dar unas breves pinceladas acerca de la segunda parte de este libro, cuyo contenido principal pueden ver en la diapositiva. Un libro que dedico a mi esposa inoculada y a mis hijos Blanca y Alonso, a los que quiero dar las gracias públicamente por su infinita paciencia y tanto tiempo global. Resulta también irresponsable la mención a otra serie de personas que lo han hecho posible. En primer lugar, a mi amigo Agustín Pacheco, gracias al cual, como él ha dicho, conocí la increíble historia de los fogos y los hermanos Bix. Han sido unos años de investigación y trabajo en equipo muy intensos y haberme marcado en esta aventura con alguien tan riguroso, perfeccionista y a la vez entusiasta, como tú, ha sido toda una experiencia muy gratificante. Muchas gracias. No puedo dejar de citar tampoco a don Luis Hernando de la Ramendi. Durante todo este proceso hemos disfrutado de su generosidad de apoyo y en ocasiones su interés por los fogos llegó a rivalizar con el nuestro. Y toda esta labor de mecenaz en un país en el que tampoco apoyo se brinda en general a la investigación histórica y merecen un reconocimiento público. Por último, quería referirme a alguien que para mí es considerado uno de los mejores historiadores militares en activo y un magnífico escritor, don Julio Alvey, que nos ha honrado con su presencia y al que quería agradecer por sus consejos y orientaciones que tan útiles me han resultado. Bien, sin más preámbulo, comenzaré a hablar de esta segunda parte del libro. Quería resaltar en primer lugar una peculiaridad que lo hace diferente, que ha aumentado su interés pero que al tiempo hizo que la investigación que hemos llevado a cabo durante años resultase compleja y laboriosa. No es otra que el carácter internacional de la misma, pues un elevado porcentaje de las fuentes históricas utilizadas provienen de archivos extranjeros. Viejos papeles relacionados con la tercera guerra carlista hasta ahora inéditos dormitaban en archivos de Austria, Estados Unidos, Italia, los Países Bajos, por citar algunos ejemplos. Todo ello nos ha permitido ofrecer una visión rica y sobre todo novedosa de este conflicto. La investigación también estuvo llena de sorpresas, desde la localización de objetos personales del ámbito histórico como el diario de guerra de August Vils o la carta que Nieves de Braganza escribió con motivo de la muerte de su hermano Ignás, hasta otros objetivos que en ocasiones parecieron imposibles pero que finalmente culminamos con éxito, como la localización de descendientes de August, pues su hermano murió sin ellos. En la imagen pueden ver a Anik y Neck Kaiser a las que localizamos en Bélgica y Países Bajos después de una búsqueda por medio mundo que nos llevó a lugares como Sudáfrica. Se trata nada menos que de las últimas dos nietas vivas de August Vils. Nos han aportado interesantísima documentación y además están entusiasmadas con el proyecto. Ahora mismo me dijeron el otro día que estaban juntas en la casa de una de ellas en Bélgica y pensando en este acto de presentación. Y bien, entrando ya de lleno en la peripecia vital de los Vils, la misma reviste un gran interés desde una doble perspectiva. Por una parte porque nos descubre una de las aventuras más desconocidas y apasionantes de nuestra historia decimonónica. Una vez más, bien vale aquello de que la realidad supera la ficción, pues su biografía, aun tratada con el mayor rigor histórico, adquire en ocasiones tintes más propios de una novela de aventuras. Rocamolescas fugas, viajes arriesgados, carras suicidas a la bayoneta, conspiraciones, atentados frustrados sin extremis, grandes batallas, los labros del triunfo o a las miserias de las guerras en las que participaron sobre alguno de sus ingredientes. Desde otra perspectiva más estrictamente histórica, su caso constituye un caso paradigmático documentado como pocos que sirve a la perfección para entender las razones que llevaron a muchos voluntarios extranjeros a combatir bajo las banderas del carlismo. Por si esto fuera poco, de la mano de los Vils, viajaremos alguno de los acontecimientos históricos más relevantes del concurso siglo XIX europeo del que fueron protagonistas. Con tan solo 16 y 18 años viajarían a Roma para defender la causa del Papa Pío IX. Se alistaron como suavos pontificios, combatieron contra los garibaldinos durante años y fueron testigos de excepción de las guerras de unificación italianas. Ignás, el menor de los hermanos, trabaría en una íntima amistad con un infante de España. El infante don Afonso de Borbón y Austria Este, hermano del pretendiente carlista del trono español que servía en su misma compañía. Debido a la influencia de aquel, Ignás abandonará Roma en 1869 para participar en una intentona que tuvo lugar aquel verano. Tras una semana sería hecho prisionero en la frontera de los Pirineos por el ejército francés e internado en compañía de otros 100 legitimistas españoles en las lejanas tierras de Lorena bajo una estrecha vigilancia. En esta región les sorprenderá un año después el estallido de la guerra franco-cruxiana. Tanto él como su hermano mayor que estaba en Italia se alistarán de inmediato en el ejército francés. Una vez más, Ignás será hecho prisionero y en este caso conducido a una fortaleza cruxiana desde la que protagonizará en compañía de otro personaje de película el varón francés Agnonguilier una increíble fuga para escapar de su inminente fusilamiento. Apenas terminada la guerra lo encontramos en la corona de París donde en otro incidente que muestra su intrépido y temerario carácter a punto estará de ser ejecutado por los revolucionarios. En abril de 1872 comienza la tercera guerra carlista en España. Ignás acudirá de inmediato en compañía de dos aristócratas franceses. Se les conocía como los tres mosqueteros. Al tiempo su amigo de Roma Alfonso de Borbón acababa de ser nombrado general en jefe de las armas carlistas en Cataluña. Pronto el infante comprenderá la necesidad de disponer de una fuerza leal y fiable que sirviera como guardia de coros. Por ello en marzo de 1873 acordará la creación de la que será una de las fuerzas más legendarias del ejército real el batallón de Zuorros. Ahora llama de inmediato a su amigo holandés para comandar esta unidad de élite tal y como la definió el corresponsal de guerra de New York entre ambos darán forma a este cuerpo creado a imagen y semejanza de los zuavos pontificios. Siempre en primera línea agarran un fuerte tributo de sangre en las numerosas acciones en que participaron hasta su disolución en octubre de 1874. No cabe duda de que fue una fuerza militar excepcional única me atrevería a decir sus llamativos y exóticos uniformes que han tenido la ocasión de ver aquí en directo no eran más que la muestra más visible de sus especiales características desde unos estrictos y exigentes criterios para el ingreso en la unidad hasta los estatutos vinculados a una estricta disciplina la moral el cervor religioso de sus componentes o la experiencia militar que atesoraban no pocos de sus oficiales escultidos en las guerras europeas todo ello les convertiría en una de las mejores fuerzas de choque carlista no sería sin embargo el que vendría de tierras más lejanas ese galardón le correspondería por derecho a este personaje que ven a su izquierda es el holandés Huartepe oriundo de Batavia la actual Jakarta en Indonesia que entonces era una colonia holandesa a su derecha tienen otro ejemplo de uno de estos extranjeros su compatriota el teniente Kersgers de Amsterdam que comandó la cuarta compañía del batallón estos son otros dos extranjeros otro holandés y a la derecha un alemán de Akisgram Marzorate a pesar de ese apellido eran tres hermanos alemanes que se miran los todos los pontificios y luego vinieron a España dos de ellos bien y pudieron haber sido muchísimos más de haber triunfado los proyectos que existieron para alistar voluntarios en Irlanda Francia o Italia este último es el más llamativo de todos encabezado por el fuego romano Emilio Lotero a punto estuvo de reclutar nada menos un segundo batallón completo su plan del que no hemos hallado rastro alguno en la historiografía española finalmente fracasó debido a un chivatazo sus protagonistas fueron encarcelados en Roma y ocupó las portadas de la prensa internacional durante semanas también la investigación ha aportado otros nuevos descubrimientos de los que muy poco se sabía como el referido al apoyo extranjero en el que muchos de estos suavos tuvieron una gran influencia como los Bills o el ya citado Murray de este bien podríamos decir que ganó más batallas con la pluma que con la espada periodista de profesión sus crónicas en el New York Freemans y otros periódicos de Norteamérica y Europa impulsarían el apoyo a los zooscarlistas y la creación por ejemplo en Nueva York en 1873 de una asociación para apoyarnos se sucederían rápidamente las cuestaciones y donativos y a modo de anécdota hemos encontrado relaciones entre el batallón y lugares tan insospechados como el pequeño pueblo de Erwin en Wisconsin desde donde su parroco el padre Leidre enviaba los 8 dólares y medio que había recaudado entre sus la iglesia para los zooscarlistas españoles también el libro aborda otras cuestiones sobre las que apenas se conocía nada como a la banda de música de la unidad formada inicialmente con prisioneros de guerra y posiblemente una de las mejores del ejército real o el capítulo que dedicamos a la lapandera auténtico talismán para los zoos y al que atribuyeron alguna de sus más sonadas victorias como la de Alperes sin embargo se cobraría un fuerte tributo en vidas pues nada menos que dos jefes de batallón entre ellos Ignace Wils y dos abanderados entre ellos el irlandés Ovir que aparece en la foto morirían con ella entre sus manos también el libro contiene como ha dicho mi compañero Agustín un montón de citas personales no en vano hemos logrado identificar a más de 500 miembros del batallón y del entorno de don Alfonso algunos con historias tan sorprendentes que nos dejaron absolutamente atónitos como la del príncipe musulmán Gabriel Alami Hacendi hijo del Pachá de Jerusalén y que tras convertirse en secreto al catolicismo huyó a Roma fue recibido en persona por el Papa y se hizo suavo pontificio años más tarde acudiría a la llamada de sus camaradas carlistas españoles viajaría a Cataluña y se pondría al servicio de don Alfonso sus restos al igual que los de Bills Murra y otros tantos descansan bajo tierra española Los zuavos alcanzaron una gran notoriedad en su época tanto en el ámbito de lo popular como el periodístico sin olvidar el literario Autores de la talla de Blasco Ibáñez o Pérez Galdós dedicarían algunas de las palabras salidas de su pluma a estos cielos zuavos como los denominaban que tienen también su espacio en uno de los episodios nacionales y así sería durante mucho tiempo hasta que el olvido y esa desmemoria histórica tan hispana desplegaron sus implacables efectos Tras la guerra civil española apenas resonaban algunos ecos lejanos como el homenaje celebrado en Honora a Ignás Wix en Cataluña en 1958 o la bebida que llegó su nombre y que comenzó a producirse en Mora de Ebro en los años 40 Hoy en día apenas se conocía nada de ellos y nadie los recordaba con alguna honrosa excepción como la de los 400 zuavos de Bocairem que siguen en una tradición que se remonta a más de 150 años desfilan cada año con su uniforme en las fiestas de Moros y Cristianos no me reprimo a referirme a agradecer de nuevo a este señor que han visto aquí que parecía atraído por una máquina de tiempo Don Ignacio Silvestre es uno de sus más destacados componentes una de las personas que más se ha hecho por difundir todo lo relacionado con los zuavos y que bueno como luego contará Agustín pues ha hecho un trabajo magnífico junto a él para reconstruir este uniforme que llevaba en los Países Bajos en cambio el panorama es bien distinto siempre se honró la memoria de los Bids August a la izquierda de la imagen ya en su ancianidad fue un destacado personaje dentro de los católicos holandeses y llevó a dirigir una de las principales asociaciones de antiguos zuavos contificios su hijo Ignace llamado así en honor a su tío era sacerdote investigador y publicó en 1930 un interesantísimo libro acerca de las andanzas de su padre y su tío del que hoy apenas quedan unos pocos ejemplares incluso en la actualidad se aprecia un cierto resurgir de todo lo relacionado con ellos ambos mantienen a o no calles en diferentes localidades holandeses pero no cabe duda que el mayor interés es para Ignace su conducta heroica y su muerte épica en la toma de igualada lo convirtieron en un mártir de la tradición y en un héroe y un modelo para los católicos holandeses sobre él en los últimos años han sido numerosos los artículos y reportajes que se centran en su figura incluso dos cervezas locales y un establecimiento terero llevan su nombre otra muestra de lo que les hablo es este magnífico retrato al óleo que ven a su derecha que lo muestra con su uniforme de jefe del batallón este retrato que data del siglo XIX lleva desde esa época hasta hoy mismo presidiendo en un lugar preeminente el salón de plenos de su localidad natal Ravenstein donde también conservan como una reliquia su buena carlista y su espada bien y ya termino con una reflexión y un deseo si bien la contemplación de este panorama produce una sana y lógica envidia también por otro lado hace surgir un sentimiento de esperanza al comprobar como en los últimos años en nuestro país percibo un mayor interés un reciente interés por la historia general y la historia militar en particular se habrán colmado las expectativas de la presente obra si con su publicación más la de otras que puedan surgir en el futuro lográsemos en España despertar un interés similar les agradezco mucho su atención y espero que disfruten con la apasionante aventura de los Bills y los que les acompañaron en su particular proceso muchas gracias antes de pasar los agradecimientos vamos a hacer simplemente visualizar un vídeo que hemos preparado resumen de tres minutos con bastantes imágenes del libro que tenga una idea visual gráfica de lo que se puede encontrar en dicha obra en mi librarian espero ver se va a hacer la historia y de lo que se puede encontrar sobre el sobre el taxón y la positive Amén. 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 Hoy algunas veces en ocasiones solo los sueños se cumplen. Asimismo quiero agradecer a la presencia del embajador Julio Alvide Aracuesta. Muchas gracias señor embajador por el rame con su amistad y por todo lo que he aprendido en todos estos proyectos. Con libros anteriores. Muchas gracias por las correcciones. Es un lujazo tenerle como amigo. Muchísimas gracias. A Ignacio Silvestre Borrego... Si puedes levantarte, por favor, ponerte que te vean. Él es nuestro zóbo carlista hoy, antiguo, ya lo ha mencionado un poco Javier, pero fue el antiguo capitán, uno de los miembros más activos de la fila de tercio de zóbo de Bocailén, han dicho aquí casi 400 personas. También, menos conocido, es uno de los mayores expertos en zóbo del mundo, de hecho tiene un blog, zóbo del mundo, zóbo sobre el world, más de 130.000 visitas, lo dice todo, está en contacto con multitud de investigadores de todo el mundo. Si saben y quieren saber algo de zóbo, pregúntenle a él. Pero lo más importante, gracias a él y su gestión se ha podido realizar esta reproducción del uniforme original que vistieron aquellos cingulares soldados. Eso fue otro proyecto paralelo al libro que yo me empecine en sacar, porque quería que todo el mundo tuviera conocimiento de este uniforme. Quizá una imagen siempre es tópico, vale más que mil palabras. Se han invertido muchas horas de investigación para respetar hasta el más mínimo detalle del uniforme. Las telas, los botones... Bueno, no quiero entrar en más detalle. Pero también, evidentemente, quiero acordarme del benefactor que ha hecho posible que esto, porque si no las intenciones se quedan en nada. Siempre tiene que haber un mecenas. El señor Jesús Dolado Esteban y a su primo Dolado Robles, a la cabeza de la Asociación Rectógenes, que colaboran infinidad de actos con esta institución, son unos institutos de la historia militar en nuestro país, que realizan además una labor de mecenazgo incomiable, auspiciando e impulsando multitud de proyectos relacionados con la recuperación y la difusión del patrimonio histórico militar. Por supuesto, a mi compañero de proyecto, Francisco Javier Suárez, ya les he contado cómo surgió esta colaboración, así que no insistiré más en el asunto aún así. Si quiero mostrar públicamente mi profundo agradecimiento hacia él, evidentemente, tú eres el verdadero artífido de la obra, y te lo digo en serio. Sin tu insistencia enviándome correos con nuevos datos de los Will, sin tu insistencia para presentarnos al premio del que ni siquiera conocía y luego creía inalcanzable, y si tu insistencia para localizarlo y localizable, aún no estaríamos aquí. Le digo que si alguna vez necesita un investigador y quiere localizar algo, pídale el teléfono. Pregúntele primero a su mujer porque él cree que está un poco enfada conmigo, pero bueno, son muchas horas, pero la verdad es que es un investigador de los mejores que conozco, y lo digo con el mano en el corazón, de verdad. Solo puedo decirte gracias. Muchas gracias a todo corazón. A partir de aquí, tenía preparada una lista con todas las personas que han contribuido a esta obra Viera de la Luz, que os habéis de esta obra Viera de la Luz, evidentemente Lucas Molina, Alan Bux, pero me gustaría citarlas a todas, pero confío en que comprendan que el tiempo es limitado y además nos hemos pasado, en cualquier caso, para las presentes, saben que mi deuda y gratitud con todas ellas, hay muchas aquí, que han colaborado en el libro, es impagable. Por ello, quiero darles desde aquí las gracias sinceras de todo corazón por la ayuda, la amabilidad, la colaboración, las aportaciones, los consejos, las correcciones, y sobre todo la paciencia para apuntarnos. Solo puedo asegurar que todas irán ligadas para siempre a uno de los mejores recuerdos de mi vida. Al fin y al cabo, lo importante de un trabajo de estas características es no verlo finalizado, al menos para mí. Creo que la verdadera recompensa está en el camino que recorres para llegar a la meta, en lo que aprendes y te enriqueces con esas personas, en definitiva, en las enseñanzas, las vivencias, las emociones que imprenan tu ser para siempre. Esa es la verdadera riqueza de la vida, en la que nadie te podrá arrebatar, en la que te acompañará siempre hasta el último viaje. Y en ese sentido, tengo las alforzas llenas, se lo aseguro, soy una persona muy, muy afortunada. A todos ustedes les reitero mi gratitud por haber robado un tiempo muy precioso de sus apretadas agendas familiares y laborales, y haber querido asistir a este sencillo acto. Veo a muchos familiares, excepcionales amigos, personas que a pesar de conocerlas de hace muy poco, me han ofrecido todo su apoyo a este proyecto, y otras muchas que sin haber todavía charlado con ellas, estoy convencido que llegarían a ser grandes amigos de ellas. Muchas gracias a todos, de verdad. Mi tío Amador, una persona muy querida para mí, ayer hizo un mes que no lo dejó sin avisar, y sigo para siempre una parte muy importante de nuestras vidas. Este día, y uno de los más emotivos en la misma, en la mía, está dedicado a él, a mis padres, a mi mujer, a mi hermana, y en especial a mis hijas. Las luces que alumbran mi vida y el motor que impulsa la misma. Ellas, como cualquier niño, siempre dicen que soy un pesado, así que volveré a darles un motivo para que sigan opinando lo mismo, y les voy a dar un consejo que ya han escuchado en mar de la pasión. Sara, María, tomaros este momento como una enseñanza más en vuestra educación. Recordad, como siempre os digo, que la vida es esfuerzo y dedicación. Por tanto, forzaros siempre al máximo, solicitar ayuda cuando la necesitéis, brindársela sin pensar a aquellos que la soliciten, y sobre todo, ser siempre agradecidas y humildes con todos ellos. Si lo hacéis, la vida os premiará con momentos tan felices como el que está experimentando vuestro padre, al veros hoy aquí. Os quiero tres mil. Gracias. Francisco Javier Agustín, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. estoy seguro que nos plantean muchísimas dudas, muchísimas cuestiones, que nos van a llevar a satisfacerlas a tener que leer el libro de manera impecable. Bueno, pues sintiéndolo mucho, el tiempo, ese tirano que rigen nuestras vidas, nos lleva a que tenemos que terminar este acto, porque la verdad es que después de lo que hemos oído y lo que hemos visto, pues la verdad es que se va uno con un gran sabor de boca y deseando haber tenido un poco más. Pero insisto, tenemos lo que tenemos, la disponibilidad, y espero y confío que lo hayan disfrutado. Cuando vuelvan a sus actividades normales y hablen con sus conocidos, les agradeceremos enormemente que divulguen y comenten lo que se hace en esta Santa Casa. Es en beneficio de España y en beneficio de esa transmisión necesaria del conocimiento, de quienes fuimos, de lo que somos y de lo que esperamos que nuestras generaciones futuras hagan con España, el que nos mueve a tratar de llevar a los últimos rincones de nuestra sociedad todo el conocimiento que hemos acumulado y toda nuestra historia que es, sin lugar a dudas, una de las más ricas del mundo. Así que, como decía, la salida de los cuarteles, español, ley y divulga. Pues yo les robaría que cuenten lo que han vivido aquí y que consigamos entre todos seguir difundiendo lo que es esta cultura de nuestra historia y la cultura de defensa. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Yo creo que ya está todo más que dicho y espero que haya sido de su satisfacción y hayan disfrutado con este momento. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos